Buenas tardes, los invitamos al evento que habrá el 26 de febrero del año presente a la Arena Sacamecate que comenzará a partir de las 11 de la mañana con una competencia de estresa vaquera y a partir de las 3 de la tarde comenzará la barrileada. El acceso a la arena será traer medicamento para los niños de la casa hogar, medicamento, cuadernos, lapiceras, lápiz, colores. Son las necesidades de la casa hogar, entonces pues ahora sí que nos toca apoyar, nos toca ayudar para que se vengan todos. Está muy fácil, agarran una libreta, un rollo de papel que tengan ahí en su casa y se vienen a disfrutar un ratito.